Muy bien, de la sección del día domingo podemos entender de manera bien clara a quién fue dirigida la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Esta lección nos muestra en este día que fue dirigida a los expatriados. Los expatriados son aquellos que son de otra patria o de otra nación, de otro pueblo, pero viven en otra región, en otro lugar geográfico. En este caso podemos referirnos a los judíos que no estaban en Judea, sino que estaban en Asia Menor, como lo refiere en este día la lección. Dice aquí, si se entrega una hoja de papel, imagínese usted, a usted le entregan una hoja de papel y en esta hoja de papel tiene la forma de un escrito como dirigido una carta y se dirige a usted y le dice apreciado señor o apreciada señora. Ahora, esa persona que le estaría escribiendo no sabe quién es usted. En cambio, en esta lección nos muestra claramente que así como las cartas antiguas tenían una forma de escribir y así como las cartas modernas tienen una forma de escribirse, una forma de estar organizada, así también en el antiguo existían una forma, un método de escribir. Así, las cartas modernas tienen una forma y las cartas antiguas tenían una forma, digamos en este caso, la primera epístola de San Pedro comienza como lo haría cualquier otra carta antigua. De una forma, el autor se dirige a quienes, a aquellos que le ha sido enviada. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 1 dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, él está diciendo a esos que están en ese lado, que están allí en Ponte, en Capadocia, en Bitinia, en Galacia, les envío esta carta. Pero algo más que ocurre aquí es que el apóstol Pedro se identifica a sí mismo como apóstol, o sea, se identifica a sí mismo como un enviado y él como enviado representa a alguien. En este caso dice apóstol de Jesucristo. En otras palabras, yo soy el enviado apóstol de Jesucristo y les escribo a los expatriados. Cuando se refiere aquí a los expatriados es muy interesante porque hay discrepancias en estos asuntos hacia quién estaban dirigidas estas cartas. Pedro se identifica claramente, dice su nombre, se define como apóstol de Jesucristo y al igual que Pablo, él presenta sus credenciales, se identifica y dice yo tengo un llamamiento santo, soy un enviado. Dice y él aclara cara de manera bien clara que él representa al Señor Jesucristo. Estas características son las de una carta, pero no solo termina allí, sino que él se refiere a esa región. Si usted busca en su Biblia, por lo menos en mi Biblia, en la parte final, tiene unos mapas y aquí me muestra esa región donde dicen los viajes misioneros de Pablo. Esta es la región donde estaba Pedro escribiendo a la iglesia que estaba en ese lado o en esa área en Asia Menor que estaban los expatriados. Los expatriados eran judíos que habían salido de allá y que ahora estaban allí los nuevos conversos cristianos. En otras palabras, eran cristianos judíos convertidos al cristianismo, valga la redundancia. En otras palabras, sería como en la región de Turquía en los tiempos modernos. Pedro se dirigía mayormente a los creyentes judíos o gentiles. Los términos que Pedro utilizó en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, expatriados de la dispersión. O sea, se refería a los de la diáspora. Son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de la tierra santa en el primer siglo de nuestra era. En otras palabras, las palabras elegidos y santificación. En Pedro primera, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, puede aplicarse a los judíos y a cristianos por igual. O sea, a todos los conversos de esa región y destaca de manera particular el apóstol Pedro, destaca el carácter judío de sus destinatarios. Aunque algunos argumentan que tal vez no era a los judíos, realmente esto se aplica claramente a los conversos gentiles, al cristianismo, tanto a ellos como a los conversos judíos. Pero no es aquí tanto la controversia entre a quienes eran dirigidas estas cartas, sino lo importante aquí es el mensaje. Lo más importante, dice aquí, no es cuál era el público destinatario, sino más bien qué dice el mensaje a estos destinatarios. De tal manera que es importante entender a quienes estaba dirigida esta carta. Eran los expatriados judíos que estaban en Asia Menor y también aquellos conversos cristianos, porque más adelante podemos ver aquí nos dice algo relacionado a los gentiles, que tenían una conducta desagradable, deshonrosa, vergonzosa y malsana. Y el apóstol les está diciendo con esa gente, como que ustedes no compartan nada en particular. De tal manera que aquí lo importante es el mensaje, aunque es importante la audiencia o los receptores del mensaje, esta carta está dirigida, como dijimos, a los expatriados de la diáspora que se encontraban en Asia Menor. Ahora, escuchemos qué nos dice la lección en el día lunes y aprendamos qué es lo que nos enseña en este día la lección con el tema que es elegidos. ¿Qué significa eso? Veamos qué nos enseña la lección.